Cuando me encuentro algo triste no sé muy bien por qué necesito llorar salir corriendo en busca del mar, esconderme en el atardecer Cuando me encuentro sin ganas de hacer más nada que esta canción entonar para deleite de aquellas historias que no finalizan en baños de gloria como aquel cuento del niño que no tiene plata tampoco comida como aquel cuento del niño que vende mecheros para medicinas como esa madre que murió de hambre cerca de las minas de diamantes Cuando me encuentro algo triste quizá fue que no pude mis ojos cerrar ante esta mierda de mundo cruel desigual donde brilla la ausencia de dignidad que no pude mis ojos cerrar como aquel cuento del niño que no pude mis ojos cerrar